Bueno, bueno, la invencible, aquí estamos de vuelta, señores, aquí estamos de vuelta, ¿verdad que sí? En este momento entramos a lo que es Al Pelo con Ronnie. Yo creo que hay que cambiar el nombre de esta sección. ¿Y por qué? ¿Cómo se llamaría? Más pájaro que nunca. Más pájaro que nunca. ¿Por qué? Con Ronnie Gimenoza, ¿eh? Pero hoy vino más tapado. Hoy vino como un hombre. Vino vestido como un hombre. Ese tipo de colores de ropa, de caña West. No, lo que pasa es que me pasé el fin de semana mostrando mucho y con pantalocitos muy cortos y quise ya conservar porque tengo las piernas aseguradas, entonces no quiero que se maltrate. ¿Y eso, Ronnie? ¿El qué? ¿Y esa carne? ¿Y esa carne, Ronnie? Para comérsela. ¿Por qué no tú, Ronnie? Yo me la como. Va a seguir, Ronnie. Va a seguir, Ronnie. Señores, vamos a entrar en materia, Andiaga Nastra, que estás muy... Por una carne. Muy intenso. Tú siempre estás intenso, Nastra. ¿Por qué? Dime, dime, Ronnie. ¿Por qué tú estás tan intenso? Vamos, Ronnie. Señores, vamos con los artistas que si le dan visa americana se quedan para allá. Ha pasado. Tengo una lista de los artistas que si le dan visa se quedan. Ha pasado, ha pasado. De manera muy frecuente. Los urbanos son los que menos se han quedado, Sandy. ¿Qué ha pasado? A ti tú has llevado artistas y se te han quedado. Ni medio, gracias a Dios. Le incautamos ese pasaporte. ¿Tú sabes qué pasa? Le damos una fotocopia, Sandy, por si lo paran o algo. Además, las gilas que nosotros hacemos son gilas demasiadas bien planeadas, Sandy. Y el artista no tiene casi tiempo. Está vigilado. Lírico en la casa. Tenía la lengua fuera del cansancio, señores. Ahora en Europa. Ahí, ahí, ahí. Hablamos muchísimo de eso, de que le dé gracias a Dios, de que tiene agendas Sandy llenas. Porque hay muchos artistas que desearían, señores, tener un cuarto por ciento de agendas como la del Alfa, como la del mismo Amenazi, como la del mismo Lírico. Entonces, a veces uno se medio queja de bendiciones que Dios le da a uno. Uno tiene que asumirla. Los artistas que tú tenías ahí ya han tenido visa americana. Pues si ya han tenido visa y no se han quedado, entonces suéltese todo. No, no, no. Porque en el momento que tenías la visa estaban lucrativos bien. Se podían quedar. Él está diciendo de ahora. Exacto. De ahora que están desbaratados o que están en la negociación. No, también yo tengo muchos que no han tenido la oportunidad de... O sea, seguro han ido y se la han negado. Sí. Ok. Como por ejemplo, empezamos con Aliany García, la Cardi B Dominicana, que ella misma se ha titulado como la Cardi B Dominicana. Nunca vuelve. Entonces esa es la primera. Yo creo que si... Viene algo grande de ella, doctor. Si le dan visa americana, se queda. Porque en su caso no es lo que dice que ella quiere echar a pegar un pelotero y para allá que ella lo puede conseguir más fácil. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no creo que ella se quede. ¿Tú crees? No, yo creo que no. No, no. Tenemos a Mr. Blas la fama. Mr. Blas. ¿Qué usted le opina? ¿Se queda o qué pasa? Mr. Blas se va de aquí con un currículo. Para el que llega allá a buscar trabajo. Mr. Blas conoció... Hay gente que no sabe este dato, Sandy. A ver. Yo creo que fue la única gira que hizo Los Pepes. Cuando eso en Instagram no estaba de moda ni nada de eso. Hay unas imágenes borrosas que la grabaron con una calculadora, Sandy. O con un reloj Casio. De Mr. Blas presentándose en Alemania. Yo quiero que todos me digan ¡Uepa! ¡Uepa! O la vaina que no falla. ¡Uepa! ¡Uepa! Eso. Mr. Blas fue a España y Mr. Blas fue a Alemania y no se quedó. ¡Uepa! ¡Uepa! Está bien. El web es Euroturn. Es que para allá es el... Mr. Blas viajó por la música. ¡Uepa! Pero él es... ¡Ey! Mr. Blas viajó por la música. Hay mucha gente que no lo sabe. ¡Qué mal! Tenemos al Cherry también que ese es otro artista también que si le da la visa puede ser que se quede. Puede quedar. Sí, puede ser que se quede. Tiene cara de quedarse. Puede ser que se quede. Es proyección. ¿Qué te opina Sandy? Se le da una liquidad Si consigue una Si consigue una de esas dominicanas Que son así allá En Nueva York Que se asfixian a esa mujer El primero que se quedó de los urbanos ¿Quién fue? Se quedó chombo El primero que se fue el doblebo de Poeta A Rosito y el DJ Que está con con ella Le dicen con concito Y el DJ se quedó ¿Cómo llamaba el DJ de Poeta? Se había ablumado El día era el blanquito ese Con concito de vaina allá A Rosito Se lo está llevando Maluzán Los doce Carlos Hablando para Rosito de los míos ¿Oy qué fue? El otro que se podría quedar señores ¿Quién sería? El que está más pegado ahora mismo El que está más pegado El tonto No No No, no, no ¿Sabes por qué? Porque el tonto está bien definido El tonto No, no Al tonto le falta Andar toda la islita San Croix Y tú sabes no por allá abajo Que se buscan dos pesos los muchachos Con el dembow heavy Le falta Europa Yo lo dudo Yo creo que está muy enfocado Lo que está haciendo ahora Yo lo dudo Es que lo que pasa Santiago Matías Que de la persona que tú más dudas Que se pueda quedar Tú le das la confianza Y ese es el primero que se puede ¿Te queda? Porque mira el DJ que tú mencionaste Que se le quedó No, un DJ no es lo mismo que un artista No es lo mismo Oye Lo que di con Romana Y el Un doblebo Un DJ Sandy Tan propenso Estaban propensos Estaban propensos Estaban propensos a volar a cerca Mira que se quedaron allá Que están allá Y están quedados Y se quitaron de la música Los millions de track ¿Todos recuerdan a los millions? Cuando estaban pegados Claro Pegan medio disco Se quedaron, pegaron Fueron para allá Y se quedaron allá Se le quedó el equipo completo A la Delfi A la Delfi Se le quedó Se le quedó Se quedó el Chima A la Delfi ¿Le fue el equipo entero? Claro Sí, Soto Se quedó allá Y el DJ Está fea la cosa Ahora tú vas a decir algo Un DJ que se queda allá Está asegurado Claro O sea En el after party Tocando Yo entiendo que si Los norteamericanos Te dien la confianza De tener una primera visa Si usted se porta bien Y usted va a caro Ellos te dan tu visa Te dan 14 visas Si usted se queda por brujo Sandy Claro Es verdad Para mí entender Es verdad Ahora No todo el mundo tiene la capacidad De poder Sucumbir Sandy Ante Diablo Esa inseguridad De que irme para allá Un doblebo Y un DJ No ganan nada Señores Aquí Un doblebo Por party Para que tengan claro Ustedes No gana más de 3 mil pesos Por party Según la figura que sea Y dependiendo la figura Si un bike altita Intermedio Fácilmente Un mil quinientos pesos Por party Y a ella le dan un 80 dólares Un 120 dólares De verdad Así grande Continúe otro más Los piquilados señores Los piquilados Están pegados Si le dan visa americana Puede ser que se quede Te doy un dato Te doy un dato Sandy La mamá de Byron Agüila Robles Mía personal Que estaba bloqueando Un whatsapp Tuya pero estaba bloqueando Si Por uno salame Por uno salame Y uno salame Y uno dulce Quieren que le mandara Con el hijo moño Si por eso Y uno pincho Como que en su hijo No hay pincho Ah Byron Este con esta ropa cara Que está mandando Byron Y salame Y Byron Le danme Un salame Esto no estaba bien Yo no entiendo Claro que es esto Yo no entiendo Ey Byron Byron Con una maleta Cara No Byron Tiene una maleta De barata Una ropa Lo que pasa es que Ese muchachillo No lo manda con vaina Por abajo Byron Para inmigración Y a pasar así Mal pasar Saqué Todo para afuera ¿Qué había ahí? Salame ¿Qué más? Pincho, salame Y queso de hoja ¿Te gusta el salame? Agüel no Agüel haciéndose cocotos Y un paquete de café Agüel Agüel ha viajado dos horas A un supermercado latino Con tres plátanos Y lo parquillo de la cocina La todita Sandy Y viene Y viene Sandy Y Y en el 2007 Cuando viajé con vaquero La primera vez Octubre El mes que viene Octubre Estamos en agosto Septiembre En un mes y pico Sandy Yo voy a tener Que me montó un avión Por primera vez 12 años 12 años Octubre Viajamos a Suiza Con escala En España Y no pensaste quedarte Nunca para allá Espérate Yo era doble voz Me pagaron Fue un solo party Sandy Que se hizo En Suiza Porque no conseguimos La visa de Schengen Me acuerdo Y Suiza no estaba En el 2007 En la Unión Europea No había entrado El tratado Para ello entrar A nivel territorial Para Oño Ey Se aprenda conmigo Oye Me gusta El tratado de Schengen Hay países Dale ahí Como Inglaterra Que ahora va a salir Del tratado de Schengen A nivel territorial O sea Los europeos Podían viajar Los 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 Podían viajar Los europeos A A vainas Sin Sin visa Eh Reside Eh Los ciudadanos Los ciudadanos europeos Podían viajar Viajar a Inglaterra Sin visa Ahora ellos votaron El Brexit O sea La salida de Gran Bretaña Del tratado de Schengen Y Eh Votaron a favor O sea Ellos van a salir Del tratado de Schengen Ahora un ejemplo Fácilmente Un europeo Tiene que buscar visa Para poder ingresar Al territorio De Gran Bretaña Pero Gran Bretaña Ni Suiza Nunca Eh Entraron Económicamente A nivel de la moneda Porque el euro Es una moneda Única Que se usa en España Italia Francia Holanda Y todo eso Entonces Eh Suiza Me recuerdo doctor Eh Iba a entrar El año próximo 2008 A nivel Territorial O sea Tú con una bici Schengen Puedes entrar a Suiza Sí Igual que los otros países Los veintipico países Pero a nivel monetario Sandy Ellos nunca Eh No No firman el tratado Porque ellos tienen el franco suizo Ellos no Eh No adaptaron El euro a su economía Al igual que Gran Bretaña Para que la gente Emprenda un poco Entonces me pagaron Como ochenta dólares Creo Sesenta dólares No Por ese party Dos mil y pico McDonald's De valía como diez francos Vas a seguir tú Era más el viaje Y la experiencia Exacto Y la fiebre De que te monté un avión No Y por música Por rap Eso era algo invaluable Claro Y me recuerdo Sandy Que un día antes De tocarme Regresar a la República Dominicana Porque fui por cinco días A Suiza Todo Fue un sueño Mano Eh Viajar por rap Y vaina Eh Abuelo me dijo Quédate Ah Te estoy diciendo Que siempre aparece alguien Que te dice Mira Quédate que yo traigo los papeles Y yo con la encrucijada Digo Déjame irme para Santo Domingo Porque yo vengo aquí A la semana A las dos semanas Se acabó el altitaje Ya Y se fue a pique A ranear ya Si porque fue un momentum Recuerda Llegamos No me dejo todos Rayando con lo mío El altitaje La vaina La fiebre del rap Sandy Que los altitas dominicanos No viajaban para allá De manera constante Vino gente de Italia De Francia Para el evento Gente que cogió aviones Para ese evento Porque era algo Único Yo dije Déjame irme Porque después yo Tú sabes que la gente Giede a los tres días Claro En los sitios A los cuatro Tú que estás a punto De quedarte ya Si casi Y tú pobre en ese tiempo Un pequeñito Sí Sí Gracias a Dios ¿Y por eso te estoy diciendo? La abuela nueva En su caja Sí En su caja En su momento Sí Oh Jugosa Ey Jugosa Composa Señores Continuamos con el otro artista Con Yomel el Meloso No No Usted está haciendo dinero Con Yomel el Meloso Te ha asegurado No se queda No se queda No se queda No se queda Señores Voy a mencionar a una persona Que si le vuelven a dar la visa americana Ahora hay unos cuantos ahí Que no se sientan ahí Que yo no sé Yo tengo que hasta que saliste también No Espérate Hay una persona Que yo creo que si le vuelven a dar la visa Puede hacer que se quede ¿Para quién? Marta de ella Que estaba aquí ayer Tú estás loco No jamás Jamás No 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 se queda Bola bola Sigue muchachos Ahí está muy enfocado Ahora con este featuring con Insuperable y Wasson Ahí es que coge esa visa No 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 Pero no se queda ya No se queda Si se la dan no se queda No 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 Rony Continúa bebé Es alcalde Rony Muchachos cállate Está detrás Señores otros que si le dan la visa también Omega Que si le dan la visa se puede quedar para allá mismo Omega Omega El maestro Omega Que loco padre ¿Para dónde se va a quedar? Va a buscar cuartos Va a venir para tu casa Que le sería bueno Mira Te digo algo Entre nosotros doctor Doctor Hey doctor 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 Ser sincero entre nosotros Omega ama Estados Unidos El estilo de vida estadounidense El fronting La vaina Todo eso Lo ama Omega Omega Que tú entiendes que se puede quedar Fácil Y si tú le has instalado por ejemplo El Mega Ajá Claro También se puede quedar El Mega ha ido muchísimo allá El Mega tiene 10 años Sí Sí Sigue Rony Rony Ven ven Te estamos pagando para hacer chiste ahora tú Dí que el que más te ríe Sigue Pero yo no puedo reír No te puedo reír Sigue El vice-seño me río Ya con lo que yo quiero No te puedo reír Sigue 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 de guapito No Sigue de guapito No Yo no estoy de guapo Dí que interrumpa Rony Vamos a cerrar con broche de oro Con DJ Top Porque si le dan la visa Se puede quedar también El líder El líder te va a jolcar Tú dijiste Ey Fuera goto Tú tienes un nombre Como que no van El líder va a dar un golpe a Rony El líder por ejemplo Yo lo voy a dejar igual Y te lo voy a pagar Está en su momento aquí en el país No yo voy a agarrar a Rony Y si le dan la visa No se queda para allá No Tú te imaginas el líder Que encuentra una blanquita por ahí Que le la pongas fácil No Él tiene visa para Europa Una blanquita Una blanquita que se le aparezca por ahí al líder Una blanquita fe Y que vea el líder Que el líder le ofrezca a mamá Juana o lo que sea Mira Tú te imaginas Una blanquita Se queda Si se encuentra con la viola por ahí Yo no sé Eh Rony Por favor Desarrolla Por favor Rony No te rías Rony Por favor Rony No te rías Rony Estoy hablando Dime Por favor Rony Rony Es que hay hambre y hambre Dale Rony ¿Cuál es el Instagram? ¿Eh? ¿El Instagram? ¿De quién? Los moncios ¿Cuál es el tabana de este hombre? Este hombre viene con una gana y una cosa Suelta eso en banda ¿Por qué dime? Faltan altitos Dime Señores No Vamos a cambiar de tema ¿Qué hacía? Ya No Ya tiene Rony Fácilmente te supone Manito Te hago pero tranquilo ¿Por qué tú me llevas Desarrolla Rony Voy a continuar con el tema No acepte gente aquí entonces Cuando te vayas a mi sesión Dale Rony Está bien Vamos a dejarlo ver que lo hace No vas a hablar Señores En la serie Desarrolla mi amor No 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 ya tranquilo 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 no El Alfa publicó una foto en Instagram Con J Balvin Con Diplo Agradeciendo El featuring que van a tener Eh Hablando cosas Que él no debió de decir Que mucha gente se siente Un ofendido Que porque el Alfa Tiene que decir Que cuánto es que se gastan Que porque él tiene que mencionar Tanto dinero Cuando a la gente No le interesa eso Cuando a la gente Lo que le interesa saber Y lo que le interesa saber Es Eh El éxito que está teniendo No tiene que decir no Porque él empezó bien Y la cagó al final No porque Un millón Se está gastando Un millón de dólares Eh En este video Que estamos haciendo O sea ¿Tú entiendes? No hay necesidad De que él tenga que mencionar La cantidad de dinero Porque se sabe Porque está trabajando Con dos estrellas En vez El dominicano En vez de De sentirse orgulloso Lo que dice ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tú entiendes? Y mucha gente Está comentando también Que espera Que él no 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 meta la pata Como ha hecho en muchas ocasiones Que la gente espera Un éxito grandísimo Espera que sea un temazo Y al final Lo que es Un disparate Ok Esperemos que esta vez Si rompa Y que ponga La República Dominicana En alto Como siempre lo ha hecho Pero que esta vez Sea un tema Que sea historia No que sea un tema Para Para que la gente Empiece a criticar Aunque la gente Siempre critica Pero un tema ¿Tú entiendes? Que valga la pena Porque ahí está con Diplo y J Balvin Que no graban Con todo el mundo O sea Que aproveche Que aproveche O sea Que haga un buen trabajo Que no haga una Una disparatada Porque mira ese tema Con Cardi Bic ¿Tú entiendes? Mira el de ahora Con ¿Quién fue? El Jala Jala ¿Cómo es? El papá El papá El papá ¿Tú entiendes? La gente esperaba un boom Y al final mira Él tiene la capacidad Para hacer mucho más O sea Un éxito mucho más grande Para él llegar a O sea Hacer ese Ese Jala Jala El papá ¿Tú entiendes? Señores También Por otro Culminando ahí Ya que todos Están en el teléfono Voy a continuar Con el tema Culminando ahí Voy con el tema De De Chimbala Que también Aclaró en las redes sociales Que no le pasó nada Que El problema No fue con él Que Al que agredieron Fue Al que agredieron Y él se metió Fue a una de las personas Que andaba con él Que no le quedó Otra Otra Forma O sea Otra alternativa De sentirse indefenso Porque también andaba Con su familia En ese momento De agarrar una botella Y tú entiendes Empezar Aparte de que la policía Estaba en ahí En ese momento En el inconveniente Que él tuvo En la ciudad De Nueva York Entonces Esperar que todo Esté bien con él Por allá Que la familia Esté bien Y que eso no llegue A A mayores A mayores Esperemos que Deseándole bendiciones También a él Y que todo esté bien Señores Ya para culminar Las redes sociales ¿De quién? No muchachos ¿Qué es redes sociales? Señores Le tengo una recomendación Muy importante A todos ustedes Y es que En el mismo centro De la ciudad Colonia Está el Hotel Boutique Doña Elvira Un concepto diferente Con todas las comunidades Bar, restaurante Y piscina Para que pases Una estadía agradable Contáctanos Al 809-221-747415 Síguenos en Instagram Al Hotel Doña Elvira Señores Los Monchi Como siempre Sí Sigan los Monchi Arroba Monchi Rayita bajo S Esto es El Pedro A los Focas Radio Show ¡Eh! ¡Roli! ¡Roli!